O sea, ahora vamos a repasar. No sé si reí o llorar. Algunas son para llorar. Escucha, escucha. ¿Le va a lo ir a pedir? ¿Le dio positivo? Buenas noches, caballero. ¿Cómo le va a lo ir a pedir su licencia de conducir? Sí, la señora. ¿La tenemos acá? Muy bien. Ahí te lo acercaba. Bien, va a soplar hasta que yo le diga basta. Sí, no hay problema. Bien, cuando quiera. Muy bien. Retire la boquilla. Sí, mi amor. Eso lo va a desechar usted. Ok. 0.50, su máximo permitido para conducir. ¿Sí? ¿Qué dice que tengo? Ahora nos va a decir. Ok. ¡Uf, un montón! 0.89, ¿sí? Es un positivo de alcoholemia. Bien. No tengo el cálculo de lo que tomé, pero hace dos horas que dejé de tomar. Por eso vengo manejando tranquilo y bien. Yo soy, soy, soy impoderente. Entiendo lo que pasa. ¿Qué va a pedir tu licencia de conducir? Estoy intermedio porque acaba de llegar el temporal, el permanente. ¿Y vos estás manejando sin tener licencia de conducir? No puedes conducir si no tenés licencia. Vamos a hacer un control de alcoholemia. Es motivo de remisión del vehículo, no tener licencia de conducir. Te voy a pedir que abras la boquilla. Te explico la forma en que vas a soplar. Vas a envolver los labios alrededor de la boquilla y vas a soplar de manera continua hasta que yo te diga, ¿sí? Sople. Listo, retiré la boquilla. Listo, retiré la boquilla. Bueno, vamos a hacer un control, ¿sí? No está soplando el aparato o va a hacer un ruido. Seguí, seguí. Un poco más. Un poco más. Listo. Te pido que retires la boquilla hasta 0.50. Para arriba es el máximo permitido. ¿Me explico? 0.78 es positivo de alcoholemia, ¿sí? Bueno, te vamos a labrar el acto y te vamos a explicar cómo es el procedimiento. Ok. El auto se te va a remitir a la playa de Acarredo que está detrás de la facultad de Derecho. Lo podés retirar a partir de las 9 de la mañana del día de hoy. Y se te va a retener la licencia mientras se te va a dar una provisoria para que vos puedas circular hasta que vos visites Fiscalía y te devuelvan tu licencia, ¿sí? ¿Qué tomaste? Vino. Vino. ¿Te parece bien estos controles? No, sí, sí, sí. ¿Me parece bien? No soy de San Siro, que voy a buscar a mi novio. Pero me siento apto para marcar al tiempo recuerdo. Bueno.